Hoy en SoriaTV nos ponemos en contacto con Daniel Villar, el director de explotación de Hermanos Villar, a quien saludamos en esta tarde. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también otro delito, en este caso de tipo administrativo, contra director y presidente de ACUAES. ¿Por qué se presenta esta denuncia? Bueno, pues si os parece os explico un poquito la génesis hasta llegar a este punto. Bueno, esta historia ya tan antigua, por desgracia, pero tan recurrente, es el fruto de todo el despropósito que este proyecto ha tenido hasta ahora. Hasta que en el pasado año se decidió aprobar el proyecto de la depuradora y su colector, empezando a licitar las obras. Pues bueno, Hermanos Villar ha ido respondiendo al procedimiento administrativo, presentando una serie de alegaciones, por un montón de incidencias y de carencias que hemos visto en ese proyecto. Esas alegaciones fueron respondidas bastantes meses después de ser presentadas. De hecho, pensábamos que no iba a haber respuesta. Y ACUAES, bueno, pues finalmente nos trasladó una respuesta a nuestras alegaciones y a las que presentó ASDE, sobre todo de cara a la aprobación del túnel famoso. Pero bueno, mientras todo esto ocurría, pues por desgracia llegó el estado de alarma que todos estamos pasando estos días, por la crisis del COVID-19. Quedando interrumpidos los procedimientos administrativos y algunos judiciales en suspenso. Lo que ha ocurrido durante este tiempo es que, como las respuestas que ACUAES nos ha trasladado son, bueno, en fin, bastante kafkianas. Es decir, no explican nada, se salen por la tangente, no aclaran absolutamente nada de todo lo que se ha pedido. Se ha pedido que se nos entregue la documentación, que, en fin, que justifique las elecciones técnicas que han tomado y que justifiquen una obra de semejante cuantía e importancia. Y, como esto no ocurrió, pues nos hemos visto obligados a contratar una serie de profesionales independientes de varias disciplinas técnicas, sobre todo del área de geología y construcción de obra civil especializada en túneles, para poder analizar todo esto, todo este proyecto. Hemos tenido que contratar también un despacho especializado de estudios de inundabilidad, porque el estudio de inundabilidad que hay es que es, en fin, es espectacular. O sea, de hecho, es tan irreal que habla de otro municipio que ni siquiera es Los Rábanos, de hecho, es algún pueblo de la provincia de Madrid. Y, por último, también hemos tenido que recurrir a una universidad española para que haga un estudio del impacto microbiológico que supondría el instalar una depuradora de aguas residuales a tan solo 200 metros de una granja intensiva de porcino de alta bioseguridad. Entonces, cuando estos informes han sido finalizados, pues las conclusiones que nosotros, lógicamente, ya imaginábamos y que hemos venido denunciando desde que este proyecto se inició o se empezó a constituir allá por el año 2010, pues bueno, ya ahora no solo nos vemos obligados a defender los intereses de Hermanos Villar, sino que tenemos que defender los intereses del medioambiente que van a pulverizar con este proyecto. Hay dos grandes bloques, uno es la depuradora y otro es la construcción del túnel. Que son de una gravedad, pues muy importante. Es decir, tenemos por un lado que el estudio de inundabilidad que se ha hecho con la máxima precisión, es decir, con levantamientos topográficos en detalle, incluso badeando el propio río y haciendo una cartografía de detalle de centímetros, pues vienen a poner de manifiesto lo que sabíamos. Lo que sabíamos, lo que hemos vivido otros muchos años, porque no hay que olvidar que la finca de Hermanos Villar ya es propiedad de Hermanos Villar desde hace ya muchas décadas. Y hemos visto que cada aproximadamente 8 o 10 años, pues se repiten una serie de inundaciones que casi se pueden considerar decíclicas. En ese sentido de las inundaciones, ese estudio que aportáis habla tanto de esa aportación de información, tanto con fotografías como también de la propia información de la Confederación Hidrográfica, del Duero. Efectivamente. Es paradójico que cuando nosotros hicimos nuestras alegaciones, decían, no, usted es que se confunde, que no es inundable, que la cartografía que usted está usando no es de precisión. Y nosotros, en fin, decíamos, pero ¿cómo es posible? Si es el propio proyecto LINE, que es de dominio público y cualquiera puede consultarlo. Y, de hecho, el estudio que hemos concluido, vamos, es que coincide perfectamente y la depuradora se va a instalar sobre una parcela en la que las avenidas de agua de los 50, 100 y 500 años y la línea de flujo preferente va a ser completamente invadida. Es decir, perdonad un segundo, os voy a dar el dato exacto. Está hablando de que se van a alcanzar alturas de 1,40 y hasta 2,43 metros en esa parcela 5.006, donde supuestamente se construirá la depuradora en el futuro. Entonces, esto, pues, hombre, es una barbaridad. Pero, claro, si bien esto es grave, lo que nos preocupa ya sobremanera y enormemente es la actuación que hay prevista para el túnel. La actuación que se va a hacer en ese túnel colector, pues, desde luego no es ni de lejos la más apropiada ni la que se debería de realizar. A lo que analizáis en esa denuncia, Daniel, que presentabais, dos informes. Uno sería ese estudio geológico, por un lado, atraviesa una zona geológica que también tiene numerosos acuíferos conectados. Por un lado, esa prospección afectaría a los acuíferos y también en la propia obra se afectaría, según los informes que presentáis, de una manera irremediable a la hora de hacerlo contaminándolos. Pues, sí, aquí el riesgo es como mínimo doble y es el siguiente. El sistema constructivo que se va a seleccionar, que es tunelación mediante dobelas, o sea, son, para entendernos, unas piezas que se van enlazando una con otra mediante una serie de juntas de unión, que lo que hace es conformar finalmente un túnel de una cierta longitud, en este caso 5.000 metros. Ese túnel, por sí solo, no constituye ningún sistema de impermeabilización en ningún lado. Entonces, es asombroso que, además, Acuares, en la respuesta a sus alegaciones, nos traslada, nos dice que, lógicamente, que no, que es un sistema súper seguro y no va a ocurrir nada y que, de hecho, nos facilita dos ejemplos. Dos ejemplos. Uno es el túnel que hay en la ría del Ferrol y, perdón, un segundo, lo tengo aquí para que no se nos pierda ningún detalle, y el colector interceptor de aguas residuales de la margen izquierda de la ría de Riles. Vale, pues nosotros, automáticamente, con el despacho que ha hecho el informe pericial geológico, analiza esos túneles y nos quedamos petrificados cuando descubrimos que esos túneles, los que Acuares ejemplifica como algo modélico, pues, primero, el que hace referencia a la ría de Avilés, pues resulta que es un túnel de dobelas, pero el túnel de dobelas es un mero soporte estructural porque, por dentro de ese túnel, circulan otros dos conductos completamente impermeabilizados y concretamente construidos con unos métodos de impermeabilización que garantizan, ahí sí, totalmente, la estantidad del conducto porque son materiales plásticos termosollados y que están absolutamente impermeabilizados y dice uno, bueno, ¿y qué tiene que ver el túnel que van a hacer con esto? Pues absolutamente nada. Pero, aún así, ese túnel, seguimos un poco investigando sobre ese ejemplo y nos encontramos, pues que nada, pues que para nuestra tranquilidad, que no es ninguna, nos encontramos notas de prensa referente a esa obra en la que se dice que ha habido una cantidad de sobrecostes bestiales, una cantidad de retrasos impresionantes y que, además, hay infiltraciones y que no saben cómo repararlas. O sea, justamente todo lo que denunciamos se nos manda un ejemplo que es bastante perfecto para describirlo. Ocurre lo mismo con el otro que nos mandan de Ferrol, que, por cierto, tampoco tiene nada que ver, es decir, ni siquiera se hizo con un túnel con dobelas, se hizo todo completamente revestido e impermeabilizado con encofrados longitudinales de hormigón en masa en bloque y sin una sola junta de unión. Y entonces, claro, que bueno que, por cierto, en ese túnel también nos encontramos sobrecostes de un 20%, retrasos de más de 10 años, en fin, dos décadas de retrasos y 170 millones después, la RIA sigue a la espera de deputación, en fin, se ve que ya tienen una experiencia bastante nefasta en este tipo de obras. Y también aquí uno se queda asombrado de cómo, por ejemplo, no sé, el Ayuntamiento de Soria se embarca en un proyecto de esta complejidad sin siquiera haber pedido una sola referencia de las obras que ha hecho ACUE, similares a esta. No sé, nosotros somos gente del mundo de la empresa. Cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a construir algo, a comprar una máquina, jamás se nos ocurre, jamás, comprar nada o ejecutar nada sin haberlo probado en algún otro industrial o haberlo visto, ¿no? O sea, parece un poco temerario. Bueno, pues aquí ese trabajo lo hemos tenido que hacer nosotros y debemos de decir que la experiencia que hay es muy mala, o sea, terriblemente mala, de hecho. Podemos facilitar las notas de prensa en las que se puede ver todo esto, de los ejemplos que ACUE se ha mandado referente a los túneles, pero bueno, yo creo que lejos de dar tranquilidad, lo único que viene esto a reafirmar es que, sin duda, cuando este túnel se haga y atraviese los acuíferos que hay entre Soria y los rábanos, pues la población de los rábanos y todas las industrias que hay en esa zona, que son unas cuantas y que tienen captaciones subterráneas para poder obtener el agua que necesitan para sus procesos, pues van a quedarse literalmente sin una gota. ¿Por qué se van a quedar sin ninguna gota? ¿Perdón? ¿Por qué se van a quedar sin ninguna gota? Pues mira, es sencillo. El nivel freático, el nivel piezo métrico en el que el agua está en este, o sea, desde Soria hasta los rábanos, el agua es un sistema geológico caracterizado por roca caliza fracturada y hay agua prácticamente por todos los lados. Es decir, por suerte es una zona que abunda el agua y en la que se obtiene con cierta facilidad y los pozos que tenemos aquí, por ejemplo, en el municipio de los rábanos o industrias como la nuestra, como Hermanos Villar, pues hay perforaciones que están a 36, 40 metros y tienen un caudal de agua todo el año, fantástico, continuo y sin ningún tipo de problema. Entonces, es muy fácil de entender. Si ahora nosotros vamos a hacer un túnel perforando los acuíferos y pasando por una zona de fracturación de roca, como es una falla que hay y constatada en la poca información geológica que nos han trasladado, pues eso lo que va a hacer es literalmente como un sumidero gigante. El túnel, cuando llegue a la zona del acuífero, empezará el nivel, o sea, el nivel del agua bajará súbitamente, se conoce como subducción, y todos los pozos y todas las captaciones, especialmente el municipio de los rábanos, de la noche a la mañana se van a quedar sin agua. Esto ha ocurrido en otro sinfín de proyectos. Os voy a poner dos ejemplos. Uno es en Abbalajís, provincia de Málaga, construyendo un túnel para lave, dejaron a un municipio de manera perpetua e irremediable, sin agua y además contaminada, porque lo que ocurre en este tipo de situaciones es que intentan contener esa entrada de agua aplicando morteros ultra rápidos de secado y ciertas resinas que rara vez consiguen el parar esa entrada de agua, pero sin embargo contaminan el acuífero, porque contienen sustancias químicas muy peligrosas. Entonces, no queremos que eso ocurra aquí. De hecho, nosotros hacemos un llamamiento a la gente que tenga sus captaciones subterráneas en la zona de los rábanos, desde los rábanos hasta Sobia, Maltoso, porque por seguro se puede ir despidiendo del suministro de agua. Y en este caso queremos saber quién se va a hacer cargo y va a ser responsable, cuando eso ocurra, de suministrar el agua y de soportar los costes, que van a ser enormes. No hay que olvidar que aquí hay una población de cierta entidad y en las industrias que estamos tenemos un consumo de agua considerable. Si esto se tiene que hacer con cisternas, no quiero ni imaginar el coste que supondría. Daniel, también te quería preguntar sobre este asunto, el tema que supone también esa instalación, esa ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Soria en esa finca, aducís también que hay un estudio de la universidad por el cual se podría llegar incluso a traspasar patógenos a los animales que se encuentran en vuestras explotaciones, en explotaciones cercanas, para también eso podría llegar a ser un problema de salud pública si esos patógenos fueran también a su vez traspasados a seres humanos a través de esa carne. Efectivamente. Esta parte, lógicamente, nos preocupa ya y nos pone los pelos de punta. Las conclusiones que se han arrojado aquí, este estudio ha sido realizado por dos doctores en microbiología de la Universidad de San Pablo CEU, del Departamento de Investigación, con una amplia experiencia, además, en el tema de enfermedades infecciosas. Y, claro, cuando hicieron este estudio, la verdad, me hizo gracia, ¿no?, porque cuando contactamos con ellos y les dijimos, mira, queremos, por favor, que analicéis esto y veáis si hay alguna razón que realmente pudiera suponer un problema y un riesgo grave para la propia granja. Y la respuesta fue, ¿nos podrías decir uno solo que justificase lo contrario? O sea, era algo tan obvio que decían, mire, esto es un disparate. Pero, bueno, empezaron a hacer un estudio muy consistente, peinaron toda la documentación y legislación y publicaciones científicas que hay al respecto de esto. Que, claro, no hay, paradójicamente, no hay, claro, a nadie se le ha ocurrido un disparate tan estúpido como este a día de hoy, ¿no? Pero, bueno, sí que la propia normativa de riesgos laborales de las depuradoras de aguas residuales tiene tipificadas no menos de 40 o 50 microorganismos patógenos que son incluso perjudiciales para los propios trabajadores de una edad, ¿no? Entonces, sumado a estos patógenos, que se sabe perfectamente que van a estar presentes en las aguas residuales, hicieron un estudio de las posibles transmisividades que hay vía aerógenas, especialmente pájaros, aves, vamos, insectos, y, claro, teniendo en cuenta que se pretende ubicar a 200 metros, las conclusiones serán, vamos, la frase es que las consecuencias de instalar una depuradora de aguas residuales como esta, a tan escasa distancia de la propia granja, serían devastadoras. O sea, la palabra es devastadora. Pero no solo para los animales. Podríamos tener un problema muy grave en cuanto que para algunos de los patógenos, como, por ejemplo, la salmonela, en ciertas cepas, pudiera infectar al cerdo de manera asintomática, de tal manera que ese animal puede pasar a un matadero y, finalmente, a la cadena trófica, al consumo humano. Es decir, podemos tener un problema de salud pública que, desde luego, nosotros no nos vamos a responsabilizar en ningún momento. Esto se lo hemos trasladado, le hemos hecho una consulta a la Consejería de Ganadería y Agricultura de la Junta de Castilla y León, concretamente, a la Delegación Territorial de Soria. Y queremos que lo respondan porque, realmente, es su competencia. Es decir, la normativa, y ha salido hace exactamente cuatro meses, indica que tenemos que estar a mil metros de cualquier centro de producción de residuos. Parece bastante fácil de entender que una depuradora de aguas residuales va a aportar todo tipo de residuos, incluso residuos sólidos urbanos, todo lo que sale recogido de los pretratamientos, de los filtros de desbaste, todo esto, pues, lógicamente, no es muy recomendable, sumado a los fangos biológicos, tenerlo a 200 metros de una granja. De hecho, es completamente ilegal. Entonces, de verdad, a la autoridad no le queda más remedio que responder porque, si ellos consideran que esta instalación puede convivir con la depuradora, ellos serán los responsables de lo que pueda ocurrir en el futuro, no nosotros. Esta decisión no es de Hermanos Villar, esta es de la Administración, y no tendrán más remedio que contestar. Esta consulta se ha realizado hace meses y a día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta. Pero, en fin, si no responden a nosotros, pues, más tarde o más temprano tendrán que hacerlo bajo juez. Daniel Villar, la denuncia que es bastante amplia y en ella pues también se manifiesta una caducidad de la declaración de impacto ambiental. También se manifiesta, como decía, pues ese informe de otro municipio que no es ni Los Rábanos ni Soria, que es un municipio de Madrid dentro de esos informes. También, pues, habla de esa petición de informes que no se ha solicitado, que se ha solicitado pero que no se han entregado a la empresa pero sí se subió después en el portal de transparencia una vez justamente pues había pedido por parte de una empresa que quería licitar. Bueno, es muy amplia y la pueden consultar también los espectadores en Soria TV pero sí queríamos conocer un poco también las impresiones de algo que también se ha preguntado esta mañana al alcalde de Soria, a Carlos Martínez se le preguntaba por esta denuncia y si le parece también a Daniel Villar vamos a escuchar esas palabras, esas declaraciones. Muy bien. Bueno, quiero creer que no, ¿no? Pero yo que sabéis cuál es la posición que ha defendido siempre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad de Soria la que he defendido personalmente y la que he manifestado pública y privadamente cuando han tenido la oportunidad de reunirme con ellos y cuando hablo de la familia Villar y cuando he tenido la oportunidad de reunirme con los medios de comunicación y los responsables de ACUAES o de los gubernamentales a nivel de gobierno de España o de la administración autonómica porque esto es una infraestructura que afecta a todas las administraciones, ¿no? Y desde luego nosotros que he puesto encima de la mesa lo mismo que voy a repetir ahora mismo, ¿no? Es el respeto total y absoluto, ¿no? A la defensa del interés particular o privado que puedan tener los propietarios del suelo en el que se pretende ubicar la depuradora de aguas residuales pero que también lógicamente debemos de entender que frente a ese respeto el respaldo, ¿no? A las acciones que hoy por hoy está tomando el gobierno de España de la mano de la comunidad autónoma y de la mano de los gobiernos implicados en este caso es un ayuntamiento de Los Rávanos y un ayuntamiento de Soria para poder llevar a cabo una infraestructura de interés general y que es absolutamente clave para el desarrollo de la ciudad y de la provincia de Soria a todos los niveles, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista industrial en la ciudad, ¿no? Y por tanto si somos capaces, ¿no? De entender que el interés general debe primar por el interés privado a las administraciones tenemos que estar ahí, ¿no? Cuando además Máximé también me lo habéis escuchado, ¿no? El debate sobre la ubicación, ¿no? Que es el debate sobre el que vuelve a existir, ¿no? La familia Villar es un debate que digamos se solventa, ¿no? Hace ya demasiados años, ¿no? Por el anterior gobierno, ¿no? Y en el que prácticamente no hubo una crítica, ¿no? En su momento sobre esa ubicación casi más puedo asegurarlo por la certeza de que como había poca voluntad de hacerlo no había mucho problema en donde se ubicara esa depuradora, ¿no? Todo esto ha saltado cuando cambia el gobierno cuando se fija un objetivo claro de cumplimiento y de voluntad de ejecutar esa obra cuando se consiguen los fondos gracias a la aportación de la comunidad autónoma y la implicación al requerimiento del ayuntamiento de la ciudad y bueno, y esto echa a andar, ¿no? Pero hoy por hoy yo quiero creer que es un proyecto de no retorno un proyecto importantísimo en cuanto a su volumen económico e importantísimo en el medio y largo plazo de la ciudad, ¿no? Y por tanto, bueno a partir de ahí como digo respeto pero del tono también respaldo a quien tiene que estar trabajando todo esto, ¿no? Y creo que están siendo absolutamente garantistas, ¿no? Para con lo que son los procedimientos y todos los trámites, ¿no? Y eso hace que muchas veces esa forma de ser tan garantistas bueno, pues ahora que nos aseguremos que esto avance pero que el ritmo no sea el que a algunos nos gustaría, ¿no? En muchos de los casos. Bueno, pues escuchando las declaraciones del alcalde sí me gustaría hacer algún comentario relativo a ellas en primer lugar nosotros esto no se ha iniciado con el cambio de gobierno nosotros llevamos reclamando y luchando contra este proyecto pues nada menos que 10 años que también es increíble, ¿no? que después de 10 años con todo absolutamente caducado pasaron fechas las declaraciones de impacto ambiental y demás diga este señor Carlos Martínez que es un proyecto muy garantista ¿garantista de qué? de que la única garantía que yo estoy viendo aquí es que se están pisoteando todos nuestros derechos pero absolutamente todos y pasándose la ley y en fin pues vulnerándola clarísimamente no solo esto me parece que debemos hacer un pequeño repaso ¿no? a la génesis de por qué se ha llegado a esta situación la elección de la depuradora que tan Clara está defendiendo de Clara no tenía nada esto hasta hace dos años el Partido Socialista y el Partido Popular tuvieron muchísimas discusiones entre ellos porque nadie se ponía de acuerdo y nadie quería decir hay que hacerla aquí o hay que hacerla allá nadie quería tomar la decisión de hecho hay una nota de prensa en la que en la que ACUAES pide al ayuntamiento que se decida dónde quiere hacer su depuradora si es cierto que luego una vez que esté decidido la competencia de construirla es del del ministerio ¿no? de la mano de su empresa pública ACUAES a quien tiene conferidas esas atribuciones y esos poderes para hacer ese tipo de obras pero en cualquier caso insisto la decisión la ha tomado el ayuntamiento de Soria pero la toma especialmente en el momento en el que hace o en el que se pone de acuerdo paralógicamente ¿no? el gobierno o sea el ayuntamiento de Soria que está gobernado por el Partido Socialista llega a un acuerdo con la Junta de Castilla y León con el con el señor Suárez Quiñones que es quien al final ha dado alas a este proyecto porque es quien al final ha decidido acometer la financiación de un tercio de lo que cuesta esta obra entonces a partir de ese momento pues nada todo fluye fantástico y se deciden a qué hay que hacerla allá abajo en los rábanos pero claro uno no deja de en fin echarse las manos a la cabeza cuando en los tiempos presentes que estamos esto hace seis meses era un disparate ahora en los tiempos actuales en los que la incertidumbre económica y social es extrema pero extremada o sea nos enfrentamos a una situación inédita aquí y en todo el mundo es decir todos lo estamos viendo estamos todo el mundo está muy preocupado porque vemos que realmente lo puede pasar muy mal mucha gente y el ayuntamiento con un cierto en fin sentido de megalómano pues no quiere abandonar un proyecto que es absolutamente colosal en gasto es decir Soria está hablando de gastarse 40 millones de euros en hacer un túnel para bajar su depuradora 5 kilómetros aguas abajo por un mero capricho es decir la justificación técnica que ellos han esgrimido es ninguna es decir no hay que bajar la depuradora aguas abajo del embalse de los rábanos porque el embalse de los rábanos es una zona sensible como si no hubiera otras aguas abajo por esa regla de 3 hagamos un túnel hasta Oporto o no sé es decir es que es surrealista esa estúpida es decir no puede ser que ahora mismo con los defectos que hemos puesto de manifiesto en las obras que Acuaes ha realizado en otros proyectos como este recuerdo vamos quiero recordar lo que he dicho hace un momento los proyectos que Acuaes ha exhibido como ejemplos son desastres desastres que puede cualquiera ver en notas de prensa repito voy a dar los datos para que todo el mundo lo sepa y pueda saber lo que nos va a ocurrir en Soria para que nadie luego se lleve las manos a la cabeza el colector interceptor de aguas residuales de la margen izquierda de la ría de Avilés esta fantástica obra Acuaes defiende como modélica según la nota de prensa del INE.es el sanamiento de la ría costará al final un 75% más de lo previsto la valoración última de las obras alguna de las cuales arrastra retrasos de hasta 12 años asciende a 140 millones de euros fantástico no obstante este último desfase económico conocido no es el mayor de los producidos en este sentido se lleva la palma el coste del interceptor general de la margen izquierda colector de aguas urbanas que se presupuestó originalmente en 16 millones y acabó costando 46,77 nada más que un 200% más bien lo mismo para el otro ejemplo el de la el emisario terrestre de aguas residuales de Amalata Cabo Priorino en Cerrol Coruña este ya pues lo mismo o sea sobrecostes de un 20% retrasos de 20 años en el caso de Soria Daniel Villar tenéis constatación de cuánto sería ese posible sobrecoste de la obra esto no lo sabe nadie pero yo viendo lo que acabo de mencionar está claro o sea a ver vamos a esta obra que si nos creemos que va a costar 40 millones lo llevamos claro si nos creemos que va a hacerse en tres años lo llevamos claro y ahora viene un problema aparte de todos estos que no son ya que son enormes no debemos olvidar que la financiación de esta obra un tercio de la misma depende de la fecha de conclusión es decir si no se acaba en el año 2023 los fondos FEDER se pierden es decir el ayuntamiento de Soria debería de explicar a Soria lo que le va a costar a cada vecino el recibo del agua porque si al final la obra se retrasa no se acaba y se dispara el coste es que igual nos cuesta el agua más que la luz y el gas juntos y entonces luego que vamos a decir que nadie sabía esto que quien se lo iba a imaginar pues no será otro desastre más como el que tenemos en la cárcel en la ciudad del medio ambiente y tendremos otro mamotreto de hormigón fantástico en mitad del campo de manera estúpida y que no valdrá para nada pero luego nadie será responsable nadie nadie como siempre todo luego lo de siempre nadie sabía nada o nadie imaginaba pues nosotros lo vamos vamos nuestra misión en este caso va a ser que se entere hasta el conserje del juzgado de lo que se va a hacer aquí en ese sentido Daniel Villar además de presentar esta denuncia que se ha presentado contra ACUAES contra el director y el presidente de ACUAES ¿cuáles son el resto de procedimientos que siguen vigentes y siguen en ese curso de proceso judicial y no sé si se va a interponer algún recurso más? Sí como os decía al principio esta medida no deja de ser una denuncia porque ponemos de manifiesto ante el juzgado hechos que son de una gravedad extrema estamos hablando de dejar un municipio entero sin agua y de hecho si yo viviera en los rábanos me preocuparía enormemente de saber cómo van a garantizar mi suministro de agua y la salubridad del mismo esta debe ser la pregunta quizás la gente de los rábanos la única en fin reticencia que ha podido tener para este proyecto o pueda pensar es si va a oler mal o no la depuradora el problema para los rábanos es que el colector supone un riesgo para ese municipio increíble y por supuesto para las empresas que estamos en ese municipio por eso quiero dejar muy claro y me gustaría y si además lo que yo estoy diciendo si alguien quiere salir al paso de mis declaraciones y rebatirlas conmigo estoy encantado de hacerlo donde sea pero en cualquier caso supongo que si es algo completamente improbable lo que yo digo pues que directamente asuman el compromiso de que en caso de que se produzcan los graves atentados medioambientales que estoy describiendo no sé que se hagan responsables los promotores del proyecto los promotores que son el ayuntamiento de Soria el ayuntamiento de los rábanos y la junta de Castilla y León por último de las declaraciones del alcalde que hemos podido escuchar decía que quiere creer que es un proyecto de no retorno bueno pues yo no sé si va a ser de no retorno no lo sé pero lo que tengo muy claro es que lo que no va a tener retorno es el dinero que se va a dilapidar en esto eso seguro y que va a salir del bolsillo de los de siempre de todos los ciudadanos y que repito parece bastante increíble que si Soria tiene la capacidad o sea no debemos olvidar un pequeño detalle lo he consultado hace un momento antes de esta entrevista la deuda pública que el ayuntamiento de Soria tiene en estos momentos es de 23,5 millones de euros 23,5 millones estamos asumiendo con la construcción o sea metiéndonos en este proyecto embarcándonos en este proyecto la ciudad de Soria asume que va a pagar un tercio de 60 millones es decir va a endeudar a Soria en 20 millones más o sea por este capricho vamos a prácticamente duplicar la deuda de Soria es espectacular es decir no será no sería más coherente destinar este dinero a no sé a familias sin recursos a autónomos a empresas a pymes medianas grandes a todos a todos los que ahora tenemos o vamos a tener unas necesidades y unas y lo vamos a pasar muy mal en esta situación no me puedo creer que el ayuntamiento de Soria pretenda dilapidar esta cantidad de dinero en este proyecto por no hablar de los sobrecostes que se puede encontrar porque no hay que olvidar que la judicialización de este asunto puede tener consecuencias aún mucho más graves porque no hemos hablado de los perjuicios que para hermanos Villar va a suponer todo esto y de lo que podría suponer un lucro cesante que si sumamos todo y si lo metemos en una coctelera es una auténtica bomba nuclear pues agradecemos también el tiempo de Daniel Villar para explicarnos un poco más sobre la denuncia presentada y sobre esas declaraciones que hacía el alcalde y bueno pues como siempre seguiremos pendiente de todo este proceso que está en marcha también con el proyecto de la estación depuradora de aguas residuales me permitís un último apunte si Daniel es que bueno y es importante esto es decir todo es como no sé si lo he comentado pero lo voy a decir si no ahora es decir Soria quiere sacar su depuradora aguas abajo del embalse de los rábanos porque supuestamente o ha justificado que bueno que es mejor verter las aguas fuera de una zona sensible pues hemos de decir que acuallan sus respuestas que ya es el colmo del subrealismo absoluto nos manda como ejemplos de depuradoras modernas dos ejemplos la depuradora de Vigo y la de Orense bueno resulta que estas depuradoras están hechas perfectas estas sí que son modélicas están hechas en su ubicación original donde se encontraban en un inicio completamente encapsuladas perfectamente integradas paisajísticamente y además están vertiendo sus aguas en una zona sensible y para una población 15 veces mayor que la de Soria entonces hombre ya es que no sé es como si realmente se están riendo vamos se están riendo de Soria pero totalmente o sea nos van a embarcar en un proyecto vamos absolutamente absurdo y de unas incertidumbres extremas cuando se podía haber hecho una planta perfectamente donde está sin que molestase a nadie perfectamente integrada y sin un solo mal olor de hecho vamos os facilitaré las imágenes que hemos también estado sondeando a raíz de estas respuestas que a cual nos han trasladado pues como decíamos antes Daniel Villar muchas gracias por estar con nosotros y por explicarnos más sobre este asunto y seguiremos pendientes pues muchas gracias a vosotros por permitir que demos nuestra opinión en vuestro canal gracias a vosotros